Hay que perdonar para poder seguir Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Hoy por ti Ya estamos de regreso en el Hoy por ti 9 con 47 minutitos Estamos acá en vivo y en directo a través de las pantallas de TBR Acompañándolos en esta mitad de semana Y usted ya la ve en pantalla, Caro Martínez, ¿cómo está Carito? Muy bien Mati, ¿cómo están todos? Muy bien pues Por ti, mitad de semana dijiste Mitad de semana Mitad de semana ya del mes de septiembre final Ya estamos casi a llegar octubre Así es, pues llegando octubre y ya el año se va rapidito, ¿cierto? Yo creo que son los tres meses más lindos Bueno, a mi parecer, ¿cierto? Del año como los tres meses finales La primavera Desde septiembre en adelante Es como el día viernes, happy hour Exacto, es como el día viernes ya estos tres meses ¿Y sabes por qué? Vacaciones Yo creo que muchas personas tienen eso en la mente Que se acercan los días más bonitos A aprovechar de ir a recorrer nuestro país Así es, pues tenemos ganas de salir, ¿cierto? Ahora que ya se puede además Como estamos respecto a la pandemia Y eso tenemos ganas Queremos salir Queremos viajar Y están las opciones para, sobre todo Esta etapa de la cual nosotros siempre hablamos acá en Uneporti Las personas mayores es el minuto Y siempre le hemos dicho el minuto De comenzar a disfrutar Y están todas las posibilidades Por eso, hoy día el tema que vamos a abordar Y la tremenda invitada que ya está conectada con nosotros Es la directora nacional del Servicio Nacional de Turismo La señora Andrea Walleter Que muchísimas gracias por estar conectada hoy día Y contarnos todo lo que está sucediendo en este minuto Con las vacaciones, tercera edad Y también con esto tan importante que es el turismo Hola Andrea, bienvenida Hola Carola, Matías, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación No, gracias a usted por estar con nosotros Y venir a contarnos, informarnos Y conversar un poquito también De la difícil realidad que han vivido en este periodo en el sector Y también todo esto que se está abriendo Y que pueden acceder las personas mayores a distintos programas Que la verdad que están muy, pero muy entretenidos Sí, efectivamente, como tú dices Carola Han sido tiempos muy complejos para el turismo Difíciles, pero ya estamos viendo un proceso gradual de recuperación Hemos visto como las personas además necesitan volver a reconectarse con la naturaleza Con su familia Y estamos ya, lo vimos para el 18 de septiembre Que tuvimos una ocupación en Chile mayor incluso que la del año 2019 Que fue el último año con mayor normalidad en términos de las vacaciones Y esta semana además estamos celebrando El lunes celebramos el Día Mundial del Turismo Así que la verdad es que estamos relevando la importancia que tiene para todas las economías locales La industria del turismo genera mucho empleo a lo largo de todo Chile Donde tú vayas de Arica Magallanes Te das cuenta como la importancia que tiene el desarrollo turístico en cada uno de los destinos Así es, estamos celebrando Aprovechamos de felicitarle, darle un tremendo abrazo a usted Y a todas las personas que trabajan De esto tan lindo que es el turismo Que es reconocer también la naturaleza Todos nuestros recursos naturales Señor Andrea, en este minuto ustedes Bueno, estamos celebrando el Día Internacional del Turismo Esto fue el lunes 27 Y hay desafíos muy importantes yo creo para este periodo ¿Cómo los podríamos enmarcar? ¿Qué se plantean ustedes para este 2021-2022? Ya este periodo de tránsito Mira, yo creo que lo principal es volver a recuperar todos los empleos Que en algún minuto perdimos y que hemos ido recuperando Pero que todavía nos quedan Eso por una parte El desarrollo del turismo nacional Que como hemos visto ha resurgido con fuerza Y también creo que hay un fenómeno que es bien importante destacarlo Que las personas se han interesado Como nunca por conocer lugares Incluso dentro de su misma región Lugares cercanos El entender que hacer turismo no es un gran viaje muchas veces Sino que yo puedo hacer turismo cada cierto tiempo A lugares cercanos Es las ganas de poder De querer buscar Hay lugares accesibles para poder ir Puede ser por el día Puede ser por el fin de semana Con los amigos Con la familia Con distintas personas La verdad es que podemos hacer turismo Así que eso es un desafío muy importante La transformación digital Es otro desafío grande que tenemos Y la sustentabilidad Yo creo que eso también llegó para quedarse Nosotros tenemos que cuidar nuestros destinos También cuidar a las comunidades que viven en esos destinos Por lo tanto tenemos que lograr transmitir una mayor conciencia turística Todavía nos falta Carolina Matías de verdad Y nos gustaría poder transmitirlo acá Porque creo que tenemos que ser enfáticos En decir que cada vez que vamos a un destino Así como tenemos que cuidarnos desde lo sanitario Con el uso de la mascarilla Con el trascendimiento social También nos tenemos que preocupar De no tirar basura De cuidar el entorno al cual nosotros vamos Así que creo que ese tiene que ser Uno de los grandes desafíos que tenemos para adelante Así es Y tienes toda la razón Andrea Me acuerdo cuando estuvimos en cuarentena En fase 2, fase 3, ¿cierto? Tuvimos que adaptarnos a este turismo De conocer cosas cercanas a nosotros Cosas comunas aledañas, ¿cierto? Muchas veces conociendo Investigando qué había en la comuna que teníamos al lado Que estaba quizás en fase 2, en fase 3 Un poquito más avanzada que nosotros Y de verdad que cosas muy lindas Muy cerca a nuestro Y no sabíamos Y esto nos permitió avanzar en eso, Caro Bueno, creo que el tema también De las fronteras cerradas y todo También nos ayuda un poquito A reconocer que en nuestro país Hay muchísimos lugares Muchísimas regiones Y que también es accesible Porque también hay que decir que Antes quizás era más económico O era más factible Viajar fuera de Chile incluso Que dentro de nuestras propias Las regiones cercanas Señora Andrea, también hay un tema Un tema muy importante que yo sé Que ustedes están destacando Que es la inclusividad Dentro de sus programas Dentro de sus desafíos El que sea un turismo inclusivo Para todos Para todos los chilenos Sí, ese es el lema además De la Organización Mundial del Turismo En esta conmemoración Del Día del Turismo El crecimiento inclusivo El poder, por una parte Desde la oferta Desde el poder llegar A todos los rincones Y que se pueda hacer turismo Pero también para las personas Para que todas las personas Puedan hacer turismo Y ahí entra todo Las personas con discapacidad Pero también con El poder hacerlo accesible Económicamente También para que se pueda hacer turismo En los distintos destinos Nosotros, además del crecimiento inclusivo Este año Y en esta oportunidad Destacamos el turismo indígena Hicimos una ceremonia Muy, muy bonita En la comuna de Putre En Arica, Parinacota Al interior Y lo hicimos Con las comunidades Aymara Porque hemos hecho Un trabajo ya Durante mucho tiempo Para levantar el relato Que tienen las distintas comunidades De cara al turismo Y tenemos más de 500 Establecimientos turísticos Servicios Que pueden ser de gastronomía Alojamiento Que están disponibles A lo largo de todo Chile Y hicimos un material Muy bonito Que destaca Y releva El turismo indígena Que también es parte De la inclusividad Y del respeto Que tenemos que tener Por nuestras culturas Y el turismo Es una herramienta Que nos acerca También de una manera Distinta A nuestra cultura Sin duda alguna Dentro de Cernatur Andrea Hay un programa De viajes Que está presente Desde el año 2001 Hace mucho tiempo atrás Cierto Que está orientado Justamente a las personas mayores Las cuales sintonizan mucho Tu conexión matinal Yoloí por ti Queremos saber Esto como vuelve a retomar También fuerza Después de todo lo que hemos vivido Andrea Bueno efectivamente Desde el año 2001 Que tenemos este programa De vacaciones Tercera edad De Cernatur Ya han viajado En todos estos años Más de 660.000 personas Es un programa bien emblemático Para nosotros Muy bonito Porque además La gente viaja en grupo Entonces tiene la oportunidad De conocerse De descubrir también Estos destinos Y de poquitito Hemos ido gradualmente Retomando Hoy día Que las condiciones sanitarias Ya lo permiten Estamos haciendo Algunos viajes Dentro de Chile Ahí ustedes están mostrando La página Vacaciones Tercera edad Donde pueden encontrar Toda la información De los destinos Para estos viajes Que los pueden comprar En cualquier agencia De viajes Que esté autorizada Que también están En esta misma página Es importante decir Que nosotros tenemos Medidas Que son adicionales A las que se necesitan Para viajar por Chile Nosotros pedimos Un pase de movilidad A todas las personas Que viajan Y además Un PCR negativo De 72 Dos horas De anticipación Y esto tiene como objetivo El cuidarlos Muchísimo Porque nos interesa Que puedan viajar Pero también hacerlo Con mucho Con todas las precauciones Que la condición sanitaria Lo requiere Buenísimo Andrea ¿Cómo funcionan Estos programas? ¿Es un subsidio Del gobierno El cual Lo hace a través De distintas agencias A través de los municipios? Tengo entendido Que hay distintas modalidades En términos generales ¿Cómo funciona Este programa De vacaciones Tercera edad? Sí Efectivamente Tenemos dos tipos De programa Tenemos los cupos Que son los cupos Regulares Que ahí pueden viajar Pueden viajar Cualquier persona Este año Y por la pandemia Y por la pandemia Hemos autorizado Los viajes Para mayores De 55 años Siempre había sido Para mayores De 60 Este año Para mayores De 55 años Y eso tiene Un subsidio Del Estado De un 40% Del valor Del paquete total Y por otro lado Tenemos los cupos Regulares Perdón Los cupos sociales Que son los cupos Que nosotros Coordinamos Con los municipios Y esos cupos Tienen un subsidio De un 75% ¿Ya? Así que son Subsidios muy importantes Y además Tenemos los Los viajes regionales Que son viajes Más cortitos De 3 días Con 2 noches Y esos Tienen Pueden llegar A tener un subsidio Hasta un 89% Así que Ahí también Nos hacemos la invitación A que investiguen A que miren Cuáles son Las opciones Para los cupos Que son sociales Tienen que estar En el registro social De hogares Qué bueno Qué buena noticia Andrea Sí O sea Tenemos que sacar Muy poco Para poder viajar Para poder disfrutar ¿Cierto? Con este programa Que tiene Ser Natur Por ejemplo Algunos destinos ¿Podemos preguntarte Andrea? Sí, por supuesto Sí Bueno Tenemos destinos Como Arica San Pedro La Serena Ovalle Con Barbalama Y Tencillo Viña del Mar Pichilemu Pirque Rapel Colbún Bichuquén Valle de las Tranjas Con Valdivia Cud Arto Qué lindo Qué ganas dan De viajar En este minuto Y sobre todo Bueno Esto también Tiene otro objetivo Muy importante Que es Me imagino Potenciar estos meses Que hay de temporada baja Temporada media Y que en general No es el peak De los viajes Dentro de la ciudad Pero que el turismo Sigue Tiene que seguir Cubriendo necesidades Cubriendo Y seguir circulando Entonces Estos viajes También vienen Un poco Andrea A fomentar Todo el año De estar con actividad Turística Sí Este programa Tiene un enfoque De desarrollo De destino Nosotros lo vemos Desde la demanda Para invitar A la gente A viajar Pero desde el punto De vista Del desarrollo Del turismo En los destinos Es muy importante Porque nos permite Aplanar esta curva De estacionalidad Que en nuestro país Todavía es muy marcada Hemos ido trabajando También para eso Y creo que Hemos avanzado Muchísimo Pero aún Nos queda Y este tipo De programa Nos ayuda Para aplacar La estacionalidad Y que se viaje En épocas De temporada baja Pero también Para ir desarrollando Destinos que son Más emergentes Más chiquititos Entonces Nosotros partimos Por ejemplo Llevándolos A una excursión A un destino Cuando ese destino Ya va creciendo Y tiene mayor oferta Entonces ya Lo llevamos Para que se quede Un fin de semana Y después ya Cuando los destinos Están más consolidados Para los programas Que son nacionales Y que son de mayor duración De 8 días Con 7 noches Perfecto Buenísimo Andrea yo tengo una pregunta Me nace Desde la competencia A mí también tengo Y desde la curiosidad Porque me gusta viajar Bastante Si tengo No sé Una persona De la tercera edad En mi familia Mi abuela por ejemplo Que tiene ganas de viajar Cierto Pero ella no tiene Con quien salir Uno se podría sumar A este viaje ¿Hay alguna opción Un ítem Donde uno pueda También acceder A algo así Para acompañarlos A ellos? Puedes Matías Puedes acompañarlos Sí Tiene que viajar Obviamente una persona De más de 55 años Pero puede ir acompañada Con alguien De más de 18 años Tiene que estar Pero sí se puede Perfecto Mira Y tengo entendido Que son hasta 3 personas Que los pueden acompañar ¿Cierto? Qué bueno Así es Eso también Es Lo estamos haciendo De forma excepcional Regularmente Era una persona Pero Por la pandemia Y también Para poder ir recuperando Estos viajes Es que Estamos permitiendo Que vayan Hasta 3 personas Acompañando A los autos mayores No No hay excusa Alguna Para no viajar Sobre todo En este periodo Que ya están Los días Más lindos Exacto Claro que sí Y me imagino Que hay opciones Andrea también Para viajar De manera terrestre En avión Está en toda La modalidad ¿O no? Sí Todas las opciones Como les decía Hay viajes Que son regionales Dentro de la misma región Con 3 días 2 noches Y hay otros Que son De más larga duración Algunos en avión Otros también En bus Puede ser Con todas las medidas sanitarias Siempre con Muchos protocolos Nosotros hemos trabajado Con la oferta turística Que se ha comprometido Enormemente En la aplicación De los protocolos Los cuales nosotros Además Resguardamos Y cuidamos Especialmente En estos viajes Para que se cumplan Durante todo Durante todo el viaje Qué rico Hay gente que quizás Nunca ha viajado en avión Y puede ser el momento Es la oportunidad Es la oportunidad De hacerlo No hay excusas Para empezar a disfrutar Un minuto de la vida Andrea Las personas mayores Que se quieran Investigar más Pueden hacerlo A través de la página Hay dos teléfonos También De turismo atiende Ahí están Abajito justamente Hay modalidades De viajes sociales Por lo que entendimos Y también A través de la forma regular Que son a través Me imagino De las agencias de viaje Que se puede acceder Al servicio Al descuento Un poquito Del valor Sí, así es En vacaciones Terceraedad Punto CL Pueden encontrar Toda la información De los cupos regulares Los valores De copago Y en el caso De los cupos sociales Lo hacemos En conjunto Con la municipalidad Con ellos Coordinamos O con En algunos casos Con algunos clubes De adulto mayor Coordinamos los viajes Para los cupos sociales Y ahí son los municipios Los que postulan Estos viajes Pero para los cupos regulares Los vacaciones Terceraedad Punto CL O los teléfonos De turismo atiende Que están siempre Disponibles Para contestar cualquier duda Ahí está en pantalla Démoslo para que tome nota Si es que no le alcanza Ver ahí Cierto En la pantalla Que nos esté sintonizando 600 600 60 66 600 600 O 60 66 También ahí está Para que usted Lo tenga Hay un whatsapp También me imagino Que sirve como whatsapp Ese Andrea Que tenemos en pantalla Si El que aparece Como celular Es un whatsapp Al cual pueden escribir Más 569 945 80 453 Vacaciones Terceraedad Punto CL Buenísimas noticias Y también me gustaría Que ya Cerrando un poquito Pero Viene un periodo Que estamos abriendo Las fronteras ¿Cómo se plantean Ustedes Para el 2021 Ya la temporada Del 2022 Esta apertura Este reencuentro De nuevo Con El turismo Un poquito Más cercano Porque lo hemos visto Perdido Todo este periodo Así es Mira Nuestras proyecciones Son que El turismo nacional Se va a reactivar Se va a seguir Reactivando Con mucha fuerza Por lo que hemos Estado viendo También Durante este último Período Estas ganas Que hablábamos De la gente De poder salir Y poder conectarse Con la naturaleza Después de tanto tiempo Más restringido En términos De la movilidad Y de estar más En la casa Y el turismo Y el turismo internacional Gradualmente También lo vamos A ir recuperando Ya hemos dado Un primer paso En apertura de fronteras Para los extranjeros No residentes Sabemos que tenemos Que dar pasos adicionales Para poder recuperarlo Totalmente Pero es importante Ir avanzando Así que Ahí Nos vamos a demorar Un poco más En el 2022 Con el turismo internacional Pero también Vemos como Los mercados internacionales Están constantemente Preguntando Y quieren Y tienen ganas De venir A nuestro país Así que Creo que también Es importante La recuperación Ahí Excelente Andrea Te damos un aplauso Te deseamos Todo el éxito Cierto Para ti Para tu equipo Y para toda la gente En nuestro país Y en el mundo Que vive Del turismo Que es una labor Y una vocación Muy muy bonita Sin duda alguna Un abrazo grande Y muchísimas gracias Por venir a contarnos Todo lo que están Haciendo Te dejamos invitada Andrea Cuando quieras Muchas gracias Por la invitación Un gran abrazo Un abrazo Muchas gracias Chao Chao